La Junta Nacional de Jardines Infantiles en esta región tiene un sello característico a través de la creación de una mesa de género que la incorporan mujeres profesionales de la dirección regional y también varones de la dirección regional que brindan este soporte profesional a nuestra red de jardines infantiles, de más de 60 jardines infantiles. Por lo tanto, se han enfocado en transferir y empoderar a la mujer desde este liderazgo femenino, este liderazgo que viene a contribuir en nuestra sociedad y eso es digno de destacar. Mira, yo creo que más que cuando uno llega a la universidad y saca una profesión, uno estudia esta profesión como realización personal, profesional, pero también tenemos que plantearnos que junto con esta realización tenemos que ver qué podemos aportar nosotros a la sociedad. Entonces, cuando uno emprende, que ese emprendimiento también tenga que ver con un compromiso hacia la sociedad. O sea, ¿qué le doy yo personalmente con los valores que me enseñó la universidad a la sociedad? O sea, no solo emprender es emprender para uno, también es emprender como un bien comunitario y social y que seamos un aporte a la sociedad en que nos estamos desarrollando y viviendo. Entonces, es algo que yo les digo a las chiquillas, atrévanse, den el siguiente paso, no tengan miedo y ante cualquier cosa usted tiene voz y puede levantar. Quizás él no te va a creer, pero quizás la del otro lado sí. Entonces, lo que voy yo es un poquito a no rendirse, a tener quizás primero claro lo que quieren en la vida o cuál es el primer paso, no generalmente, porque yo tampoco sé desde aquí me veo qué más, pero sí que se empoderen, que tengan la fortaleza de que no es fácil. Yo derramé muchas lágrimas, pero hoy día estoy en una posición donde estoy cómoda, donde estoy feliz y fue porque fue constante de lo que quería. Entonces, no tengamos miedo. Hoy día ya no es como anteriormente que a las mujeres, claro, no era el mismo potencial que se le veía antes, pero en verdad sí, nosotros podemos y hemos cambiado muchas organizaciones. Yo creo más que nada como a las niñas, tiene que ser como a los padres, porque al final siempre las decisiones vienen por los padres. Yo tenía compañeras cuando era chica que querían jugar al fútbol, querían meterse a este deporte, pero los papás no la dejaban. Y hoy en día no se sabe dónde están ellas, entonces el deporte siempre es algo positivo, es algo que te va a llevar, por ejemplo, a mí el fútbol me hizo entrar acá a la universidad. Entonces, son cosas buenas, son cosas positivas que quizás ya no va a ser la mejor del mundo, pero sí mantener un deporte es algo bueno, es algo sano y es mucho mejor que haga un deporte a que no esté haciendo nada y que se meta quizás en otras cosas. Así que eso es un mensajito para los papás, para que puedan apoyar siempre a sus niñas a jugar, si quieren jugar fútbol, rugby, balonmano, básquetbol. Que se debe incorporar la perspectiva de género, transversalizarla y con ello poder acompañar a las próximas generaciones que ingresen, preguntándonos también cuáles son los roles de las mujeres, hombres y personas no binarias en esta sociedad. Cómo vemos también cuáles son los roles en la educación en la Universidad Antofagasta y cómo acompañamos a que el itinerario formativo sea un itinerario acompañado, sea un itinerario mucho más amigable y mucho más amable con las disidencias, con las personas binarias o no binarias, sacándonos un poquito la heteronormalidad dentro de nuestra construcción de educación. Creo que en ese sentido somos todos responsables de mejorar el camino de futuras generaciones. Pero hay algo que es muy importante, que cuando uno ama algo, uno tiene que tratar de cumplir eso porque eso lo hace feliz. Igual que si tiene un sueño que es ser actriz, trate de cumplir ese sueño. Yo lo digo, se me dio más fácil, se me dio más fácil. Pero realmente yo pienso que la vida que yo he hecho me ha ido abriendo otros caminos también. Me ha ido abriendo otros caminos y eso es importante. Así que yo les digo a todas las niñas y jóvenes en general que si lo quieren hacer sí, que se atrevan. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Tengo confianza de que va a llegar un momento que se va a reconocer el arte como una profesión. Porque en este momento, claro, salen con el título de la universidad, pero ¿dónde están los campos de trabajo? Y eso asusta. Pero yo creo que cuando uno ama algo, lo consigue, lo consigue de todas maneras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!